Aquí tenemos una Clayton modelo 2002 Sus medidas son 16 x 68 El exterior cubierto en lámina de acero Pasamos al interior 3 recámaras, 2 baños Aquí tenemos lo que viene siendo la sala comedor Algo de trabajo en el área del piso Tenemos la cocina Pasamos al área de la cocina Posteriormente iremos a las recámaras Tenemos que tiene una barra desayunadora fabricada en fórmica Tiene sus gabinetes cubiertos en madera El piso de aquí es noleo Como pueden ver De este lado tenemos los gabinetes de la cocina integral Aquí es donde va el refrigerador Aquí es donde va la estufa No la contiene Pasamos a ver los gabinetes aquí del lado del Dishwasher Aquí contiene su dishwasher Aquí tiene su tarja lavamanos Sus gabinetes Aquí aparentemente Aquí hay un agujerito Es donde va la respiración de la estufa Aquí aparentemente no se ven detalles Aquí viene siendo el área del comedor Cubiertos en persiana en las ventanas Salida Por la parte de atrás Aquí tenemos aquí al lado derecho Aquí viene siendo el área de lavadora y secadora Aquí contiene sus dos llaves Aquí tenemos el piso Algo de trabajo aquí en óleo Aquí tenemos el respiradero de aire Y pasamos a la primera recámara Esta es una recámara Aquí necesita algo de trabajo en esta recámara Tiene abanico de techo Toda es cubierta de color blanco Como podemos ver Necesita algo de trabajo Cambios o parches Aquí necesita Una limpieza de la alfombra Se ve algo sucia Aquí esta Necesita Algo de trabajo aquí en las paredes Aquí contiene también en este lado Contiene un closet Es de lado a lado Este closet Es algo espacioso Es muy grande Este closet Esta viene siendo la recámara master Esta cubierta en alfombra Pasamos al baño Aquí tiene su lavamanos Su taza Su tina Tenemos aquí la tina La regadera Aquí contiene las llaves de agua fría y agua caliente Pasamos a La otra área de Las otras dos recámaras Aquí como pueden ver en la sala Aquí contiene dos espejos muy bonitos Nada más le falta trabajo ese Pequeño agujero que tiene ahí Aquí es un pasillo que da las dos recámaras Las otras dos recámaras Aquí al lado izquierdo tenemos una recámara El piso parece en óleo Tiene un agujero pequeño que da la sala Tiene abanico de techo Pasamos al interior y Vemos los detalles que tiene Tiene poco trabajo este cuarto como pueden ver Aquí tenemos un pequeño clóset Algunas figuras ahí En este clóset Pasamos al próximo La próxima recámara Aquí como pueden ver Esta cubierta en óleo tipo madera Un poquito espaciosa La recámara Algo de trabajo en Las paredes Aquí Tenemos otro hueco aquí Aquí le falta algo de piso en óleo Aquí tenemos también el Clóset Pequeño clóset Y por último vamos a pasar al área del El baño Es el área del baño Contiene su lavamanos Su taza Su tina Su regadera Sus salidas de aire Son en el piso Y eso sería todo